hola gente linda bienvenidos a world warships, estamos en pelea one and one y tenemos del otro lado un crucero en minotauro, vamos a darle caña y vamos a darle baliza al minotauro la verdad no recuerdo si el minotauro tiene... ya estoy localizado, no importa un comino que me localice o que no me localice, le voy a dar una comida al minotauro que ni su madre lo voy a salvar ni que lindo camuflaje tengo, impresionante impresionante voy a partir con un queso lo vamos a partir como un queso más adelante voy a tirar el avión, estoy mirando el minimapa estoy detectado, que me importa, localizado, detectado, me importa un comino si me dispara, se donde esta y yo te puedo disparar minotauro, hacelo como quieras, te voy a partir como un queso voy y voy está tomando el minotauro observador aéreo en el aire allá se puso el humito, miralo está ahí fuerza enemiga avistada en el horizonte miralo ciudadela uuuhu ¿dónde esta? tirá tirá pichón tirá pichones espíritu whit no pichón pichón tavi mis 준 que estoy dando el costado y todo, mirá no te salva ni tu abuela cuando te salga de acá ya se fue el hijo de la madre le pegué en la ciudadela, le partí el coco obviamente que está recargando va a salir por atrás de la isla, estoy seguro no me importa por dónde va a salir es mío está atrás de la isla Grandez la batalla finaliza en cinco minutos vamos, cinco minutos ya te dije te dije que estaba ahí nuestra victoria está cerca otra ciudadela más otra comida más dos comidas lo dimos ahora voy por él ahora voy por él ahora lo voy a partir al medio ahora no lo salva ni peteco el minuto torpedos a proa ahora ya no tenemos los torpedos y si los tenés, muchachos, te voy a dar la comida por tratar de huir lo voy a hacer de vuelta se está dando la vuelta si se está dando la vuelta le voy a hacer el zig zag torpedos al frente te dije, le hacía el zig zag no tiene que no puedo tomar mi traigo el td ¡Gracias! 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 ¡Gracias!